...del domingo y bueno, las prioridades de ahora en adelante para el gobierno, Paula, con ya nuestro próximo invitado. Sí, porque todavía quedan muchas cosas para hablar y para analizar después de lo que fue este último referéndum. Una de las cosas que señalaba el senador de Cabildo Abierto, oído Manini Ríos, después de la votación, era indudablemente, decía, mañana seguiremos avanzando, mañana por ayer, en los cambios que entendemos necesarios. Para hablar de cuáles son esos cambios, para ver cómo sigue adelante la coalición de ahora en más, después de que él no ganara el referéndum. Estamos recibiendo en estudios al senador Raúl Lozano de Cabildo Abierto, para que nos cuente un poco cuál es el análisis que hace de esta jornada electoral y lo que se espera para más adelante. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos, buenos días a los televidentes que nos miran. Pensamos que fue una jornada cívica ejemplar, la gran ganadora fue la democracia en esta jornada y después, como todo lo que son los resultados, entendemos de que 135 artículos de la ley de urgente consideración que fueron puestos a consideración de la población, el soberano se expresó y resolvió ratificar esos 135 artículos. Por lo cual, la ley de urgente consideración tiene 476 artículos aprobados por los representantes del pueblo y tiene 135 artículos aprobados por el pueblo mismo con su voto directo, o sea, en ese ejercicio de democracia directa que solamente se expresa para las elecciones nacionales, para los referéndums o para los plebiscitos. Es decir, esos 135 artículos, desde nuestro punto de vista, tienen más fuerza, si se quiere, que los otros, que los restantes. Hoy la ciudadanía se expresó y los ratificó. ¿Cuáles son de esos 135 artículos los que usted cree que son más importantes, que van a empezar de ahora en más a aplicarse con firmeza, digamos? Nosotros pensamos que los artículos ya se estaban aplicando todos. No es una ley nueva, se aplicó desde el 8 de julio del año 2020. Es decir, ahí empezó la colección de firmas y ahí en estas instancias, creo que como todas las cosas, hay instancias que pueden ser positivas y otras no tanto para la coalición republicana como para el propio Frente Amplio. Creo que el Frente Amplio logró su objetivo de demostrar el poder de su militancia, el poder lograr la fidelidad de sus militantes y creo que la coalición republicana logró también el suyo, que fue que se ratificara una ley que fue votada por toda la coalición de gobierno y en algunos casos también por el propio Frente Amplio. ¿Ese es el objetivo del Frente Amplio, dice? Yo creo que sí, el objetivo del Frente Amplio y del PICNT era de alguna forma movilizar a sus adeptos, a sus adherentes, de forma tal de que el Frente Amplio, desde mi punto de vista, y lo digo con mucha humildad, está un tanto perdido en su nueva postura después de 15 años de gobierno en la oposición, y esto de alguna manera ayudó a lograr su poder de convocatoria, su militancia y demás, que es muy tradicional en lo que el Frente Amplio, ¿verdad? Que sin duda es digno de envidiar, si se quiere, porque creo que es lógico reconocer de que como el Frente Amplio o el PICNT logran esa convocatoria, porque todos los actos esos multitudinarios que hacen realmente son dignos de envidiar. O sea, lo que decía Mujica, la militancia de la izquierda que lleva a este tipo de movilización. Yo creo que sí, son dignos de envidiar y son siempre los mismos, pero la cuestión es que los hacen ir a todos los actos, por la convocatoria que sea, por el tema que sea, temas muy diversos, muy disímiles, sin embargo, ellos logran que esa misma gente que fue a la convocatoria un día por esto, otro día va por otro y otro día va por otro. ¿Pero usted dice que fue solo un ejercicio de movilizar esa militancia, más allá de querer derogar los artículos? Yo creo que sí, yo creo que evidentemente eso también fue un ejercicio de demostrar la militancia. En realidad lograron su objetivo, por eso digo, y la coalición republicana logró su objetivo de que se ratificó hoy por la población en forma incuestionable que los artículos de la 135 artículos de la ley de consideración son buenos para el país, son buenos para la gran mayoría de la gente, son buenos para la población honesta, son buenos para los más frágiles, o sea, son buenos para los que quieren una educación pública que sea niveladora, estamos convencidos de que eran artículos que son artículos buenos para la gente. Pero ¿cómo hay que leer la paridad que se dio en el resultado? Porque en las últimas horas estaba circulando un video que no sé bien cuál es la fuente, pero donde se veía a Manini Ríos comentando el resultado, hablando de lo parejo que estaba, que es del país. Hablando con Alberto Volonté. Hablando con Alberto Volonté y con Carmen Haciaín diciendo, bueno, en realidad esto es un cimbronazo, no lo estoy parafraseando correctamente, pero esto nos asusta a todos de alguna forma, y porque estos 20.000 votos, esos 30.000 votos de diferencia que tuvimos ahora, en 2024 no van a estar más, así que no podemos permitirnos ningún error. Bueno, yo creo que el gobierno, la coalición de gobierno, la coalición republicana, también dentro de esos aspectos que yo decía, positivos, logra también sinchar parejo en este referendo. O sea, se logró de que por distintas direcciones, por distintos caminos, la coalición de gobierno todos, digamos, le explicáramos a la población qué era lo que significaba esta ley de urgente consideración y qué era lo que se estaba votando. En ese sentido, creo que la coalición se vio unida y en sus distintos discursos, con sus distintos adeptos y adiciones y militantes y demás dirigencias, demostró que la coalición de gobierno está firme, porque la votación que se tuvo para mí fue positiva en el sentido de que el país y el mundo todo sufrió una pandemia que aún la seguimos sufriendo, el país y el mundo todo hoy está sufriendo o sus economías están sufriendo fundamentalmente de lo que es la guerra en Ucrania. Pero ustedes no esperaban una diferencia mayor igual, o sea, les conforma el margen que fue tan estrecho, se compara mucho con el Balotage por parte del gobierno justamente, pero del Frente Amplio se dice que esto debería ser una señal para el gobierno para que establezca un mayor diálogo con la oposición, porque claramente en este referéndum y en cuanto a estos temas hay una paridad importante y una división clara entre lo que piensa la gente. Yo creo que independientemente de cuál era el resultado, si se ganó por uno o si se ganaba por 10 puntos, creo que el pueblo se expresó, hay un gobierno y hay una oposición, hay un gobierno y una oposición y tiene que haber diálogo, porque no es cuestión de que estemos siempre en la misma historia, una mitad del país cinchando para un lado y otra mitad tratando de cortarle la cuerda. O sea, me parece a mí de que tenemos que lograr puntos de encuentro porque los objetivos en realidad todos queremos lo mismo, yo pienso que todos queremos lo mismo, queremos el bienestar de nuestra gente, queremos que haya el máximo de trabajo, que haya buenos salarios, creo que si vamos a los objetivos, las expresiones de deseos nuestras son creo que las mismas de la oposición, lo único que los caminos son distintos, entonces bueno, habría que encontrar algunos cruces de camino en los cuales podamos dialogar, que podamos encontrarnos, nosotros propusimos por ejemplo el Consejo de Economía Nacional, que digamos, donde van a interactuar si es que se convoca distintos integrantes de la sociedad, la academia, el trabajo, los trabajadores, el comercio, los exportadores, los intelectuales, es decir, buscar el diálogo, los distintos partidos, buscar el diálogo, buscar esos puntos de encuentro para tratar de solucionar los problemas que afectan a la gente, porque yo digo, la gran mayoría de los casos, hay problemas que en la ley de urgente consideración que están afectando hoy a la gente, en la ley de urgente consideración no hay nada, o sea, hay cosas que hay que seguir avanzando, hay temas que hay que seguir avanzando, y otros que ahora con la ratificación de la ley, digamos, se puede continuar con la misma dirección. ¿Van a insistir con el Consejo Económico? Sí, nosotros es una propuesta que ya la hicimos el año pasado, y pensamos que es bueno para el país, es realmente algo que está previsto en nuestra Constitución de la República, y por lo cual pensamos que así como en ciertas medidas se formó el GACH, digamos, salvando las distancias, ¿verdad?, como un órgano asesor, porque el GACH también a veces se confunde y a veces la oposición pretendía que lo que dice el GACH es lo que se tiene que hacer. El GACH miraba una parte de la película y el gobierno como tal tiene que mirar toda la película y tiene que ver todo lo que está pasando, es decir, era un órgano asesor, y como su nombre mismo lo dice, grupo asesor. En este caso también entendemos que tendría que ser igual, que se podría formar ese ambiente de diálogo, nosotros con la oposición nunca cortamos el diálogo, no tenemos ningún inconveniente, y vuelvo a repetir, porque se haya ganado por un 1% o por 10%, para nosotros era exactamente lo mismo. Perdón, ¿le parece bien esto que plantea Fernando Pereira, de que se cree una mesa de diálogo puntual con la oposición para discutir distintos aspectos del camino del país? A mí me parece bien, el diálogo a nivel parlamentario, que es el que más conozco yo, nunca se cortó, digo, yo integro, soy coordinador de mi partido, de Cabildo Abierto, desde principios del gobierno, y yo les puedo decir que en el ámbito parlamentario siempre tuvimos semanalmente reuniones de coordinación, y en la cual nunca hubo un corte de diálogo, al contrario, siempre se trató de que los distintos proyectos de ley, los que venían del Poder Ejecutivo, como los que eran propuestos por nosotros, o algún otro partido, se discutieran con la oposición, que salieran con el máximo de apoyo del sistema político, porque pensamos que eso es el país, el país es todo, es uno solo, y el país debe de salir unido a solucionar los grandes problemas de la gente. Tuvimos la votación, quedó ratificada la LUC, tenemos de vuelta la conciencia que para mí ya estaba de que el país tiene, bueno, dos coaliciones muy potentes y que está dividido en un sector muy parejamente. Ahora, el gobierno va a tener que comparecer ante el electorado al término de su mandato, en una nueva elección. Para usted, para Cabildo, ¿cuáles son las cosas que tendría que lograrse antes de que termine este gobierno para llegar con ellas como cartas de presentación ante una nueva jornada electoral? ¿Cuáles son los puntos donde Cabildo va a ser la fuerza de acá en más? Ya estás pensando en la próxima elección. Y bueno, no, no, estoy pensando en lo que queda de gobierno, no en la elección, sino en lo que queda de gobierno y dónde va a estar el énfasis, qué es lo que tiene que lograr este gobierno antes de una nueva elección. Yo no lo veo como algo por la próxima elección, sino que lo veo como algo que fue lo que fueron nuestras propuestas. O sea, hubo una propuesta de cambio, de paradigma, porque esa es la verdad, un cambio de paradigma de lo que venía durante 15 años y la gente votó por ese cambio. Esa misma gente ahora es la que seguramente, o votos más, votos menos, son los que volvieron en este momento a votar a la coalición o votar lo que la coalición republicana sugirió que votara. Dentro de esos cambios, evidentemente, vimos algunos cambios en los aspectos de seguridad, por ejemplo, pero pensamos que todavía la seguridad no es lo que nosotros queríamos. Vemos algunos cambios en la gobernanza de la educación. O sea, tiene que bajar más el delito, esa es una. Bueno, claro, sí, sí, sí. No estamos en un nivel aceptable todavía. No estamos en un nivel aceptable. Pero tiene que bajar cómo, o sea, cuál es el cambio que habría que hacer para usted. Ah, no, yo creo que es aplicar la ley, para eso fue que se votó, para eso ahora la ratificó el pueblo, hay que aplicar la ley y que los resultados se están viendo. O sea, para usted lo que está en la LUC en materia de seguridad es lo que hay que hacer, o sea, es lo suficiente para atacar el tema de la seguridad. Se podrá hacer algún otro ajuste, ¿verdad? Pero entendemos que es el camino correcto, porque los resultados son los que mandan. Los otros son expresiones de deseo. Podemos manifestar, digamos, la oposición es muy de expresiones de deseo, pero nunca de decir cuál es el camino. Son expresiones de deseo, todos queremos felicidad, todos queremos paz, todos queremos que no haya guerra en el mundo, pero sin embargo hoy estamos enfrentados a una guerra. Tuvimos una baja de delito importante, algunos la adjudicaban un poco a la pandemia, otros a la impronta que le dio la arañaga al Ministerio. Pero luego hubo índices que muestran que hay un repunte del delito, no hay una tendencia todavía que nos permita asegurarlo. Es decir, ¿ustedes cómo lo están viendo eso? Bueno, estamos en la misma sintonía con lo que yo estaba diciendo recién, hay que seguir trabajando y trabajando mucho en el aspecto de seguridad, pero también está la parte de la educación. La educación para nosotros es prioritaria. Otra reforma importante. Es un tema muy importante. Digo, aquí ahora se ratificaron, creo que eran 33 los artículos. 34, pero en esos artículos no hay una reforma, esos artículos cambian la gobernanza y otros aspectos. Exactamente. Por eso digo, esos artículos en realidad no cambian nada. Lo que hay que ir ahora... No, cambian. Bueno, cambian, pero lo que hay que ir ahora es realmente a una reforma educativa. ¿Y cómo la instrumentarían ustedes? ¿Con un diálogo, con un debate más amplio, que lleve más tiempo? Yo siempre digo que la gente está cansada de los diagnósticos. Durante 15 años acá se hicieron diagnósticos, diagnósticos, y se llamaba a una empresa y a otra, y se pagaba a otra empresa más para que hiciera un diagnóstico sobre el diagnóstico, y en la parte de ejecución, poca. Bueno, hubo una reforma en 2008, que pueden o no estar de acuerdo, pero hubo una reforma con un debate previo. Hoy la educación, los números, los datos, la realidad, porque eso es lo que importa. ¿Estamos mejor educadas? ¿La sociedad uruguaya está mejor educada? No, los datos de la realidad están votando exactamente todo lo contrario. De tener los índices de educación pública mejores en América Latina, hoy estamos en los peores. Digo, son datos de la realidad. Y el tema, no, siempre se atribuyó que era un tema de presupuesto. Se le dio más presupuesto, los datos de la realidad dicen que la educación fue peor. Yo fui a la escuela pública, yo me eduqué en la educación pública, en una escuela donde era niveladora. Digo, el doctor Tabaré Vázquez se educó en la escuela pública y llegó a lo que llegó. Es decir, yo creo que la educación pública es fundamental para que se llegue a los niveles que debemos llegar en los aspectos de trabajo, en lo que es la seguridad, porque la educación, en definitiva, afecta a todos los otros aspectos de la vida. Esos son, digamos, los grandes temas generales que de hecho son compromiso de la coalición en su conjunto. De Cabildo abierto, propuestas concretas con las que vayan a insistir. Había escuchado, por ejemplo, a Manini Ríos en algunas entrevistas la semana pasada hablando de que van a proponer acuerdos de precios por una canasta de productos mayor y que no se quedara simplemente en el asado o en ese corte de carne en particular. Hay otros que ya hemos comentado en su momento, la propuesta de prisión domiciliaria para mayores de 65 años. Hay propuestas también del diputado Perrone en relación a impuestos, como por ejemplo el IVA a la marihuana. ¿Con qué temas van a insistir concretamente ustedes, más allá por fuera de los del compromiso por el país? La ley de usura también. Como ustedes saben, nosotros hemos hecho muchas propuestas y muchos proyectos de ley, o sea, los materializamos, no son expresiones de deseo. ¿No siempre consiguen eco con los demás socios de la coalición? Hasta ahora no hemos conseguido el eco que necesitamos para aprobar esos proyectos. Pero muchos temas, la reestructura de las deudas de los deudores del Banco Hipotecario y de la Agencia Nacional de Vivienda en unidades reajustables, digamos, que es un problema que también afecta a miles de personas, la reforma tributaria que nosotros entendemos que es necesaria. Ahora en estos casos lo que se da en esta situación coyuntural debido a la guerra en Ucrania en cuanto a tomar medidas de excepción, medidas extraordinarias, porque para situaciones extraordinarias se necesitan medidas extraordinarias. Entonces, si pensamos que el Estado tiene que estar presente más en el mercado, pensamos que el mercado es importante con más mercado y más Estado. En estos casos de excepción es muy importante que el Estado esté presente en el mercado, porque si no, la canasta básica la estamos viendo qué es lo que está pasando y cómo está subiendo y en esto los grandes perjudicados son los más frágiles. Y bueno, de repente hay algunos ganadores en esta situación también. Y bueno, quizás esos ganadores tendrían que contribuir de alguna manera con aquellos más frágiles, que son los que están pagando esta guerra que nadie la desea, nadie la quiere, pero las guerras han existido en el mundo siempre y lamentablemente, por más expresiones de deseo y que todos vamos a decir amor, amor, amor y paz, 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 pero por más expresiones de deseo que nosotros digamos de que eso sea así, en el mundo las guerras son una realidad y han existido siempre. ¿Y cuál es la propuesta concreta sobre esto, puntualmente sobre los precios y sobre la canasta? Nuestros técnicos están analizando hoy las propuestas concretas para hacerle al Poder Ejecutivo, como ustedes saben, esas son medidas privativas del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo digamos es el que tiene la palabra con eso, pero nosotros siempre queremos ir aportando en forma positiva para que el gobierno tenga nuevos elementos para analizar y que pueda de alguna manera el equipo económico resolver situaciones extraordinarias con medidas excepcionales, que es lo que nosotros proponemos. ¿Podría ser también mediante una ley, como pasó con el tema del IVA de la carne? O sea, porque ahí también se podría, Cabildo, plantear perfectamente un proyecto en ese sentido para otros productos o para una canasta más amplia, eso también lo están analizando, o directamente es con un diálogo con el Poder Ejecutivo con una propuesta. Claro, lo que sucede es que en esos casos es privativo el Poder Ejecutivo, cuando uno va a la cuestión tributaria, verdad, eso no... Hacen una minuta de comunicación, le sugieren cuál es el proyecto que el Poder Ejecutivo debería enviar. Exactamente, o nuestros economistas han estado hablando con los integrantes de la OPP y del Ministerio de Economía, con la Ministra y eso del Ministerio de Economía, con nuestras propuestas y han estado dialogando, como también en el caso este que se mencionaba recién de la ley de usura, que para nosotros eso también es muy importante. Es decir, tenemos muchos proyectos nuestros que todavía están ahí, que han quedado un poco, que esa es la parte, yo hoy me referí a lo positivo, es la parte negativa de lo que trae, lo que se puede decir esta campaña por el referéndum, tanto por el sí como por el no, es de que algunos problemas quedan un poco allí, realmente en stand-by, porque nos tenemos que afectar a este otro tipo de... Pero, ¿por dónde va la prioridad de Cabildo Abierto en ese sentido respecto a sus propuestas? Usted ha dicho que han presentado muchas sobre diversos temas, si no han tenido eco en ellas hasta ahora, no creo que tengan la expectativa de que sean atendidas todas. ¿Cuáles van a negociar especialmente porque tienen particular interés en que salgan? Van hacia los problemas que más afectan a la gente, o sea, van por el lado del trabajo, van por el lado de alguna forma lograr, incentivar lo que son las pequeñas y medianas empresas, que son las que evidentemente dan trabajo, dan por esas generaciones que ya algunas las anunció el propio Presidente de la República en cuanto a la reforma de la parte tributaria en cuanto y RPF y al IAS, es decir, por ese lado. ¿Eso quiere decir que el proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 65 años no va a formar parte con las que más van a insistir? No, no, por supuesto que también es otro proyecto de ley que nosotros entendemos que es de justicia, entendemos que es de justicia, hoy por hoy no se está cumpliendo con la Constitución de la República y eso nos parece que es muy grave, queremos que se cumpla con la misma. ¿En qué sentido no se cumple con la Constitución? Y hoy se están mandando viejos presos que realmente lo que dice la Constitución que no es para martirizar, lo dice la propia Constitución, la prisión no es para mortificar a las personas, es para la rehabilitación en el trabajo y en las actividades, no es para mortificar y llamar a alguien que supuestamente cometió un delito hace 50 años atrás y mandarlo preso cuando tiene 80 o 90 años. No, 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 no es para eso la prisión. Entonces, hacia eso apunta, entre otras cosas, esa... Pero esa persona no debería pagar por un delito que cometió, con prisión. Pero nuestro Código Penal dice que la prescripción máxima de los delitos son de 26 años y esto pasó hace 50, sin pruebas, o sea, podemos seguir discutiendo de eso muchas veces, pero evidentemente que nos encontramos con una problemática en la cual es difícil que nos pongamos de acuerdo, pero que son datos de la realidad. Bueno, la última vez que usted vino hablamos sobre esto. Un placer con el... Mencionada lo mismo, pero usted va a seguir insistiendo con este proyecto cuando no han tenido en la coalición mismo el apoyo que necesitarían para avanzar en un proyecto que es tan polémico como usted mismo lo dice. Bueno, nosotros pensamos que es un tema de justicia, por eso sí, nosotros estamos convencidos de eso y vamos a insistir con ese, como vamos a insistir también con la reparación para las víctimas del terrorismo de aquellos años. O sea, porque acá, como ya lo hemos dicho acá, y creo que en este mismo programa hemos hablado de ese tema, digo, hubo una parte de la población que realmente se le puso abajo de la alfombra, se le tapó, perdió visibilidad, como acá nunca pasó, nunca pasó que secuestraron gente, nunca pasó que los tupamaros... Lo hablamos otra vez también, o sea, gente que estuvo tupamarca pero estuvieron presos también... Todos los derechos humanos afectados por esa gente parece que nunca fue, nunca pasó que cuando robaban los bancos mataban a los policías que estaban en la puerta, parece que nunca pasó, o que iban y mataban por la espalda a policías porque querían. Pero, senador, toda esa gente estuvo presa, o sea, los tupamaros estuvieron presos. Quizás haya habido alguno que ustedes mencionan que no pagó por delitos que cometió, pero la gran mayoría estuvieron presos. Sí, y lo que más estuvieron presos estuvieron 11 años y con muchos asesinatos, y muchos asesinos no estuvieron un solo día presos y todavía están cobrando una reparación, o sea... Volviendo un poquito para atrás, es decir, porque el tema de... Yo lo que entiendo de lo que usted dice es que ustedes no querrían, porque entienden que prescribieron, lo cual no es la posición de la Fiscalía ni de la Suprema Corte hoy, los delitos cometidos en la dictadura, entonces encuentran este vericueto, es decir, que los mayores de 65 años tengan prisión domiciliaria, pero lo que querrían es que no se juzgara, digamos, que prescribieron, que no hubiera más atención a la justicia. Este proyecto de ley nuestro va por el lado humanitario. Es, por eso digo, cumplir con lo que dice nuestra Constitución de la República. Pero el punto de que las cárceles no son las adecuadas corre para todos los delincuentes. Por supuesto, y por eso nosotros nos decimos los de 65 años, los que están por este delito, los que están por el otro, no. Pero claramente ustedes lo tienen dirigido ese proyecto para los que están presos por delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura. Usted mismo lo dijo al principio, y es un proyecto que habla de mayores de 65 en general, ¿no? Obvio que ellos también son los afectados. Ellos son los afectados y hay otros afectados también. Digo, no, no, no. No es discriminatorio. Es igualitario como también lo dicen... Pero el objetivo de ustedes es que esas personas no vayan a prisión o salgan de prisión los que ya están. No, no vayan a prisión, no. Hay algunos que hace 16 años que están en prisión. Muchos murieron ya. No, no. Porque me parece que se están olvidando que hace 16, 17 años que hay algunos que están presos. Algunos y otros no. Y los tupamaros o otros de otras organizaciones, como máximo, estuvieron 11 años. En otras condiciones, ¿no? Sí, también. Bueno, eso también es parte del relato histórico. Y bueno, ustedes pueden creer lo que quieran. Y cada uno somos libres. ¿Pero usted cree que los tupamaros estuvieron presos en las mismas condiciones que en Domingo Arena? Y yo no sé la parte... Hay partes de eso que yo no la viví. Y como ustedes creo que tampoco la vivieron, ¿eh? No, pero... Pero la parte que yo sí vi... Es conocida la historia, ¿no? La parte sí que yo vi... Yo conocí, por ejemplo, el Penal de Libertad. Y deben de haber filmaciones de aquella época y fotos de lo que era el Penal de Libertad en aquella época y lo que pasó a ser después. El bochorno. El bochorno que fue durante los gobiernos del Frente Amplio, fundamentalmente, las cárceles uruguayas. O sea, ¿quiénes vivían en mejores condiciones? Vamos a decir las cosas que no son. Si quieren, bueno, pero... Yo no vengo a hablar de eso. ¿Usted no admite que se usó la tortura en una forma casi sistemática durante la dictadura? Antes de ir a Libertad, pasaban por los cuarteles los detenidos y en los cuarteles se usaba la tortura. Bueno, yo le vuelvo a repetir que ese momento, eso yo no lo vi, no sé. O sea, ¿no vio la tortura? No puedo hablar con la... No, no la vi. Pero si puede hablar de la buena condición en el Penal de Libertad. No la vi. Lo que sí veo ahora... ¿Hay mucha gente que no se cuelga de la tortura? ¿De qué? ¿Por qué? Pero aunque no la haya visto, ¿usted no cree que hubo tortura? No, yo creo que sí. Ah. Digo, y de la otra parte también. ¿Usted piensa que Molagueros, cuando lo metieron en el hermano del expresidente, lo tenían metido dentro de un pozo y salió con 30 kilos de menos, estuvo bárbaro, viendo bien cómo? ¿Usted piensa que la cárcel del pueblo, que la pueden ir a visitar en cualquier momento, le podemos hacer los trámites con el Ministerio de Defensa, ahí en la calle Juan Polié, y vean cómo estaban metidos dentro, como de un gallinero, lo que tenían abajo, en ese sótano, en ese sótano metido en condiciones inhumanas. Bueno, vean todo. Si usted está cuestionando eso, me imagino que también cuestionan... Veamos todo. Está bien, usted me imagino que también cuestionan las torturas a las que hacía mención Leo, ¿no? Antes de ir presos, en otras condiciones, distintas a la de la Ringo Arena, como decía Pablo. Sí, claro que lo cuestiono. Ahora, ¿ustedes le sacarían las pensiones que reciben los tupamaros, por ejemplo? Nosotros eso no lo estamos. ¿Sí quieren pensiones para las víctimas de los tupamaros? Sí, sí. Ese sería el balance que busca, en ese punto. En ese proyecto en particular, nosotros apuntamos a tres objetivos. Una, reparación desde el punto de vista social. La sociedad tiene que saber que hubieron víctimas también de ese otro lado. Otra, desde el punto de vista monetario, sí, también. Pero para nosotros, lo más importante es desde el punto de vista cultural. de que desaparecieron de los libros, no existieron, no existió la toma de Pando, que la muestran como una jornada victoriosa y algo, fue realmente una jornada desastrosa para el país, en el cual hubieron muertos, muertos, víctimas inocentes, un padre que no llegó a conocer a su hijo, que estaba parado en una parada de ómnibus, que no tenía nada que ver, el señor burgueño. Es decir, todas esas cosas, digo, es justo que la sociedad la sepa, así como de lo otro se ha dado y se ha dado y se ha dado, bueno, hagamos una cosa y digamos toda la verdad, no digamos solamente sectorizada. Es eso nada más. Pero nuestro énfasis, vuelvo a reiterar, es sobre los problemas que afectan a la gente hoy. O sea, el trabajo, el salario, lo que es la canasta básica, lo que necesita la gente, la educación, porque la educación realmente estamos en un nivel muy bajo, tenemos que mejorar, si seguimos haciendo lo mismo, los resultados van a ser lo mismo. Entonces, por eso nosotros hacemos propuestas distintas, para hacer cosas distintas, para mejorar los resultados en lo que entendemos nosotros. Podemos estar equivocados, podemos no haber ideas mejores, bienvenidas sean todas ellas, pero no podemos pasarnos los 5 años de gobierno haciendo diagnóstico. ¿Ha habido tibieza? Porque Manini dijo hace un tiempo que por tibieza no se desarmaron algunas reformas que Cabildo considera negativas que se hicieron en el gobierno del Frente Amplio. Y quizás uno marca los pasos o el tiempo a la medida que uno quiere. Digo, de todas maneras, pensamos nosotros de que se tendría que empezar ahora a avanzar más rápidamente, porque si no, como digo yo, vamos a terminar haciendo un diagnóstico de los 5 años también, en algunos aspectos. ¿Qué opinión le merece esta información, estas acusaciones sobre que Guido Manini Ríos y su familia son colonos propietarios y la respuesta que ha dado el propio líder de Cabildo Abierto? Bueno, justamente la respuesta ella la dio. Si tienen alguna duda, creo que es un tema pura y exclusivamente personal de él o de su familia. ¿Usted no le ha hablado con él este tema? Yo no he profundizado con él en este tema y me parece que en todo caso es él el indicado para recordar. La información, o la primera información a propósito de esta presunta o no condición de Manini como colono, en realidad no lo vinculaba a él, sino vinculaba a Irene Moreira. Surge en búsqueda, si no me equivoco, en febrero de 2020, cuando se conoce uno de los primeros borradores de la ley de urgente consideración, donde aparecía justamente algunos artículos vinculados a colonización y se manejaba que podrían tener, digamos, intereses sobre el tema. Luego de esto vino la... Bueno, se asumió el gobierno, vino la pandemia, se postergó un poco la discusión de la LUC y luego se votó la LUC. En Cabildo Abierto este tema se discutió sobre si estando esta duda era pertinente o no que Manini Ríos participara de la votación o nunca se abordó el tema como tal. En Cabildo Abierto nunca se abordó, digamos, un tema personal y que lo metieron dentro de la campaña, es obvio que lo metieron dentro de la campaña ahora por el referéndum. Pero lo conocían ustedes. Se votó el referéndum, se ratificó la ley de urgente consideración, posiblemente desaparezca el tema ahora, porque eso es así. ¿Ustedes lo conocían el tema o no? ¿O se enteraron ahora? No, nosotros no nos enteramos por la prensa y aparte de eso ya... Sí, sí, claro, pero ya el senador Manini hizo las explicaciones del caso, lo que dice la prensa es una cosa y lo que es la realidad es otra. Ahora, se supo que hubo un tribunal de honor al padre de la señora Moreira, al coronel Moreira, justamente sorprendió eso, porque por algo se le hizo el tribunal de honor, ¿no? ¿Algo en el ejército? ¿Ustedes insisten en temas que son personales? Los tribunales de honor, como ya lo he dicho en algún lado, siempre tuvieron el carácter de reservado. Yo no tengo acceso a un tribunal de honor. Nunca tuve acceso a un tribunal de honor. No se han conocido... Nunca vi, nunca, no sé. Digo, nunca vi esa resolución del tribunal de honor, ni siquiera sé bien por qué fue. Digo, entonces, no voy a opinar y aparte, como digo, son cuestiones personales que yo les recomiendo que las personas... entre comillas, involucradas, deberán, son los que deben responder. No voy a responder yo de algo que no sé. ¿Usted adhiera a la tesis de Manini Ríos de que hay periodistas sicarios al servicio de intereses inconfesables? Bueno, eso fue una postura de él. Digo, yo no... No adhiere. No voy a entrar a catalogar lo que dice él. No, no, le pregunto si usted comparte esa opinión o no. Bueno, pues de repente fue una opinión extrema de él. Es una frase con un grado de violencia importante, ¿no? Bueno, sí, creo que tampoco hay que... Tampoco hay que hacer una tremenda ola, un tsunami de una ola. Bueno, un sicario es alguien que está contratado para matar, ¿no? Es como medio fuerte. Sí, sí, sí. Pero bueno, son expresiones. Pero a usted le causa gracia, no sé, digo... No, 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 no quiero que pongan en mi boca lo que yo no digo. Pero no me parece que viendo de un senador de la República una expresión de esas características genera violencia hacia la prensa. Son temas que lo tienen que hablar con él, no es conmigo. No, no, está bien, cuando tengamos la oportunidad lo vamos a hablar, pero... Así como invitaron a mí, invítenlo a él y lo invitan a él, yo de eso no me voy a poner. Justamente lo invitamos. Es que él, sí, sí, sí. Bueno, digo... Cuando podamos hablar con él, vamos a tratar, obviamente. No, pero como usted fue una parte del partido y él es el líder del partido, le preguntamos qué piensa. Si quieren preguntar de cuestiones personales, pregunten a Raúl Lozano, de problemas de Raúl Lozano, y con mucho gusto yo le contesto mis problemas personales. Pero no hay detrás de ese tipo de afirmación una desconfianza de Cabildo respecto a la prensa, a otros sectores políticos. No hay, quizás por ser un partido nuevo, le pregunto, no estoy afirmando nada, le pregunto a usted cómo lo siente usted. ¿No desconfían de la prensa? Porque si uno dice, bueno, hay periodistas que están porque alguien los mandó o le pagaron. O tienen intereses. En general la prensa... Hubieron sectores que a nosotros realmente nos discriminaron. Eso creo que si aquí... ¿Qué sectores? Ponemos sectores de la prensa, periodistas de la prensa, que sí, 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 era un trato muy diferente. Quizás ahora, me parece a mí, que estamos mejor, por suerte. Pero, pero... ¿Pero cuándo hizo usted? ¿Cuándo las primas elecciones? Ah, cuando recién aparecimos, por supuesto. Y nos pusieron todos los tildes habido y por haber. Éramos nazis, éramos un engendro de Mujica, éramos de extrema derecha, éramos un partido militar, éramos esto, éramos lo otro. Pero nada de eso era lo que éramos. Y la prueba, la gente lo demostró con sus votos. ¿Cabildo Abierto no es un partido de derecha? No, partido de derecha, partido... Depende de qué considera usted de derecha. ¿Cómo se autodefine? ¿Usted considera que ser sensible con los más frágiles es de derecha o de izquierda? No, no, yo le estoy preguntando si Cabildo Abierto... Yo le pregunto a usted. Bueno, pero yo le estoy entrevistando a usted. ¿Usted es sensible con los más frágiles? ¿Es de derecha o es de izquierda? Pero usted, ¿cómo sabe? Que nuestros votos, la mayoría de nuestros votos, o los barrios que más nos votaron, son los barrios más humildes. ¿Es de derecha o es de izquierda? Pero Cabildo Abierto no tiene una autodefinición, no se para en el espectro político. Nosotros somos artiguistas y por eso defendemos los valores de Artigas. Y por supuesto que algunos de ellos van hacia el lado de la izquierda y otros van hacia el lado de la derecha. No tenemos una identificación de decir somos de derecha o de izquierda. Quizás hoy por hoy también está un poco ya obsoleta la expresión derecha-izquierda. Porque vimos al partido de la izquierda o al grupo de partidos de izquierda gobernar durante 15 años y yo les pregunto quiénes fueron los grandes beneficiados con la bancarización obligatoria y muchas cosas más. Digo, ¿quiénes fueron? ¿Fueron los más frágiles? ¿Fue la banca? ¿Sistema financiero? ¿Quién fue? Digo, ¿y eso quién fue? Y fue el gobierno de izquierda. ¿Y ahora con el gobierno actual usted considera que se apunta más hacia los sectores más vulnerables? Ah, nosotros ponemos mucho énfasis en los sectores más vulnerables y así se lo hacemos saber al propio Presidente de la República y en nuestras reuniones de la coalición también. Sí, por supuesto que sí. Pensamos que la sensibilidad hacia el más frágil para nosotros es muy importante. Y lo hacemos saber. Claro que sí. Ahora, ¿alguna de estas características, por ejemplo, creer que la prensa está comprada, que la justicia está comprada, que hay grupos supranacionales que influyen decisivamente en la justicia nacional, en la prensa nacional, son características que se dan en muchos partidos de derecha fuertes en Europa, por ejemplo? Yo digo, la realidad de Uruguay, yo no puedo mirar para el costado en cosas que pasan. Evidentemente, yo no sé, usted capaz que todos consideramos, bueno, es casualidad que salgan todos estos temas justo antes de la votación del referéndum. Yo lo pongo en duda. Tengo mi derecho, digo, mi libertad para pensar así. Digo, quizás no, quizás sí. Lo que pasa es que también ahí el juego político admite cosas que son políticas, que no es casualidad que aparezcan justo antes de una elección, pero que no necesariamente implica que alguien esté comprado o sea sicario. Si hay juego político y un informante que da una información... Son expresiones de él, pregúntenle a él. Invítenlo y pregúntenle. Bien. Muy bien, Lozano, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Buenas noches. Hacemos la primera pausa, amigos, en Desayunos Informales. Enseguida venimos, hay mucho más para compartir aquí en vivo en la mañana.